buenas chavales en este vídeo vamos a ver cómo se hace un ransomware en python como ya sabéis muchos de ustedes un ransomware es un tipo de software que te encripta algunos ficheros que son de interés para ti y al cambio te piden un rescate normalmente económico para que te lo desencripten básicamente te encriptan los ficheros tú ya no puedes hacer es a ellos y si pagas pues el atacante te lo devuelve de alguna manera digamos no así que vamos a verlo de una forma muy sencilla que da hasta miedo dentro vídeo bien lo primero que vamos a hacer es preparar los archivos que vamos a encriptar en este caso yo prepara una carpeta que se llama files que contiene pues digamos un gif una imagen jpg y un documento de texto he creado que pone prueba y dentro lo que pone pues es prueba lo simplemente vamos a intentar cifrar estos tres archivos lo que vamos a hacer es copiar esta carpeta dentro de nuestra carpeta ramson que aquí donde vamos a crear diferentes scripts de python y vamos a comenzar con el primero y el primero de los scripts que vamos a crear va a ser pues por ejemplo el de encriptado en cripto este clip va a ser muy similar a la función de encriptado que usamos en la segunda parte del keylogger para ello vamos a utilizar el método fernet de la librería criptografía from cryptography punto fernet fernet import fernet método fernet y también vamos a importar librería os que es la que nos va a permitir escanear los diferentes ficheros que queremos encriptar lo primero que vamos a crear va a ser una función de generar clave esta clave perdón esta clave va a ser nuestra clave de encriptación es decir el programa va a utilizar esta clave para poder cifrar los tres archivos que nosotros queremos cifrar y luego también gracias a esta clave pues vamos a poder de desencriptarlo así que vamos a decir que es igual a fernet punto general clave y ahora como siempre pues vamos a guardar en este caso vamos a llamarla que hay punto gay por poner un ejemplo y va a ser de tipo escritura as gay file y ahora decimos que que hay país punto bright y escribimos la clave bien una vez generada la clave necesitamos cargarla sin que vamos a crear la función cargar clave en este caso simplemente va a ser un retorno del open de nuestra que hay punto que hay que hemos generado anteriormente estaba decimos que de escritura y lo leemos pero donde lectura y lo leemos bien en este punto ya tenemos generada la gay y cargada ahora vamos a crear nuestra función de encriptación en este caso lo vamos a llamar encript vamos a poner los ítems que queremos encriptar y con que clave eso va a ser nuestros parámetros de entrada ahora con el método fernet decimos cuál es nuestra gay ahora en f ya tenemos guardado el método que va a encriptar nos los ficheros vamos a crear un bucle for para instalar por los diferentes elementos que por ejemplo sea por ítem y ítems y vamos a decir que with open tenemos que abrirlo como si fuera un objeto cualquiera de lectura as file vamos a decir que file data es igual a file punto rey ahora vamos a encriptarlo por ejemplo en clip de data es igual a ese punto en clip y queremos encriptar todo lo que hay en file data por último volvemos a escribir el fichero con el mismo nombre pero esta vez de escritura y decimos que file punto rey y todo lo que tenemos encriptado que en este caso está dentro de valores en clip data pues perfecto así de simple ya tenemos digamos creado nuestro fichero que nos va a encriptar los diferentes elementos que nosotros queremos ahora como siempre hacemos un if name igual a main para poder ejecutar las diferentes funciones correctamente vamos a para empezar ver cuál es nuestro path donde se encuentra estos ficheros que queremos encriptar path to encrypt por ejemplo va a ser c yo estoy en el electorio como siempre siempre que hago vídeo y hago cosillas pues lo dejo en el escritorio es más fácil users rodgo que es mi usuario desktop ransom que la carpeta que tengo aquí en el escritorio y la carpeta files ahora vamos a decir que los ítems de este path va a ser os punto list dir esto nos va a permitir digamos dictar que hay en este path para eso los ficheros en este caso son los tres y el full path es igual a ahora vamos a añadir este path a los diferentes elementos para tener el path al completo path to encrypt más la barra barra de siempre más ítem por ítem y esto es una lista por comprensión si no la habéis visto nunca pues ya la veis esto básicamente lo que nos va a iterar es un bucle for en los diferentes elementos que tenemos aquí y bueno con la suma de los diferentes string pues le vamos a añadir el path y ya vamos a tener el path completo continuamos generando la clave y cargando esta misma clave ya tenemos la clave generada ahora podemos llamar a nuestro método encrypt full path va a ser la ruta donde tenemos los diferentes elementos y le pasamos la clave con este método aquí conseguiríamos encriptar o cifrar los diferentes elementos como nosotros queremos pero además vamos a crear un ficherito de texto que se va a llamar ritmi punto txt donde vamos a pedir un rescate no porque esto es lo que caracteriza al ransomware te cifro los ficheros y ahora te pido un rescate para desencriptar así que with open como siempre en el path to encrypt lo vamos a dejar dentro de la carpeta de donde nosotros hemos cifrado los diferentes elementos y se va a llamar ritmi punto txt es un archivo de escritura pero hay que ponerlo entre comillas como siempre as file ahora decimos que file punto write y por ejemplo vamos a poner ficheros encriptado por el título de rodríguez vamos a ver un salto de línea y vamos a escribir una línea más por ejemplo dame una suscripción para desencriptar pues ya está así de fácil teníamos ya los ficheros encriptados vamos a hacer antes de nada una prueba para ver si realmente funciona bien correctamente este clip o no como siempre segundo botón y run parece que no ha habido ningún error incluso no ha generado aquí la clave de encriptación y vamos a echar un vistazo a los ficheros como vemos aquí tenemos los diferentes ficheros pero ahora si queremos abrirlo por ejemplo para txt ya no tenemos prueba 2 ahora tenemos este contenido de aquí que está cifrado y si queremos abrir cualquier imagen de esta como vemos no lo vamos a poder abrir parece que el formato no es compatible también se ha guardado aquí el fichero ritmic txt donde pedimos el rescate fichero encriptado por el título de rodríguez dame una suscripción para desencriptar gracias bien una vez tenemos esto hecho pues ya nos encontramos digamos en las condiciones necesarias para desencriptarlo ahora hemos creado nuestro primer fichero en clip ahora vamos a crear nuestro fichero decrypt bien continuemos con el desencriptado vamos a crear un nuevo fichero que se va a llamar decrypt en este caso y como antes vamos a importar la librería criptografía fernet y os vamos a necesitar cargar la clave por tanto directamente voy a copiar la función de cargar clave y ahora voy a tener que generar la función de decrypt en este caso decrypt mismo la podemos llamar los elementos que queremos desencriptar y la clave para desencriptar volvemos a llamar al método fernet con nuestra clave e iteramos en los diferentes elementos de ítems ahora abrimos los diferentes elementos como siempre with open item esta vez es de lectura binaria como un fichero y decimos que encripted data es igual a f.decrip y los datos encriptados por último volvemos a escribir estos ficheros esta vez de escritura binaria y aquí hay items no items as file y decimos que es file.write decrypted data estupendo con esta función en teoría hemos vuelto a cargar los datos que estaban esta vez encriptados y lo hemos desencriptado con la función decrypt de fernet con nuestra clave y como siempre para ejecutarlo dif name es igual a main pues el pad de desencriptado es el mismo que lo copio directamente ahora vamos a eliminar nuestro fichero donde pedimos el rescate que es el ritmitext perfecto ahora vamos a cargar los ítems que queremos desencriptar que es path to encrypt que es path to encrypt el path al completo será path to encrypt más doble barra más ítem for item in items y nada ahora simplemente cargamos la clave y llamamos al método decrypt con los full path que donde está el path al completo de nuestros elementos encriptados y nuestra clave pues nada simplemente vamos a probarlo vamos a correr este script aparentemente no había ningún error ya se nos ha borrado el ritmite y vamos a comprobar que efectivamente ya podemos otra vez cargar nuestros datos prueba sigue poniendo prueba 2 y nada con este método digamos hemos conseguido chifrar en un primer momento nuestro archivo dejándolo inutilizable además hemos creado un fichero donde hemos pedido un rescate que en este caso una suscripción te la vuelvo a pedir otra vez de nuevo si te ha gustado este vídeo por favor darle al botón de suscribir y darle al like y nada yo creo que este vídeo ha sido cortito intenso y muy útil da ya digo hasta miedo de lo fácil que es y nada no bueno gente pues si os ha gustado darle un like y escribir un comentario si tenéis alguna duda si queréis hacer cualquier otra cosa pues la pedí y como siempre que os apruebeis y 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